El proyecto de ley del Ejecutivo que plantea un referéndum para convocar una asamblea constituyente no tuvo el apoyo unánime del Consejo de Ministros. Y es que el titular de la cartera de Economía, Oscar Graham, votó en abstención cuando se discutió la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros del último lunes, siendo el único miembro del gabinete en mostrar una posición diferente. El ministro, como muchos economistas, sabe cuáles son los riesgos de hacer cambios en la Constitución en un momento en que la economía todavía no ha salido de la pandemia y sin saber cuál es el norte a donde queremos ir. O sea, es muy claro que para algunos quieren el cambio constitucional porque quieren ir hacia un estatismo de Estado. Y es que por su formación académica y la manera en que ha desarrollado su carrera profesional en diversos cargos del sector público, Graham no parece ser un economista con ideas obsoletas que ya han fracasado en el Perú. De hecho, el ex ministro de Economía, Alfredo Torne, indicó que es un alivio tener a Graham en el gabinete. Pero claramente el ministro de Economía, pues, hay que agradecer que esté ahí, pero claramente tiene muchas batallas que dar. El propio presidente, pues, presenta el proyecto de ley y inmediatamente sale a decir que el Perú es un lugar que atrae la inversión privada, ¿no? O sea, son dos cosas totalmente contradictorias. Da la impresión como que no se dio cuenta qué es lo que estaba haciendo, ¿no? En tanto, en el Congreso, Carlos Anderson indicó que era probable que el ministro de Economía no apoye el proyecto del Ejecutivo por su conocimiento sobre el tema. Él sabe perfectamente bien lo que significa esto en materia de crear mayor incertidumbre en un país que ya se está convirtiendo en un modelo de incertidumbre, ¿no? En un modelo de cómo hacerse jarakiri, de cómo terminar con una reputación, de ser un país serio, de buen manejo, etcétera, ¿no? Porque ese es el trabajo que viene haciendo el presidente de la mano del partido Perú Líder que lo llevó al poder. Mientras que Jorge Montoya, de Renovación Popular, señaló que Oscar Graham debe renunciar a si haya votado en abstención. Me parece bien la acción del ministro. Debería renunciar. Se abstiene, pero no renuncia. Es una posición que está tomando, pero que no debería quedar ahí. Debería renunciar porque sigue siendo responsable. Por último, el ministro Oscar Graham no ha explicado las razones de su voto en abstención ni se ha referido a su continuidad en la cartera de Economía. ¿Qué lectura?